Hoy yo traigo para ti bien rico los caramelos Para endulzar tu vivir también traigo un ritmo bueno Hoy yo traigo para ti bien rico los caramelos Para endulzar tu vivir también traigo un ritmo bueno Yo soy el caramelero traigo azúquita y mi mambo Su sabor te quita la sed y las ansias del tabaco Y te puedes enterar de lo que vengo entonando Es sabrosito, caramelito y un son bonito De hace rato inspirando Pero que sabrosito, caramelito y un son bonito De hace rato inspirando Son los sabones tropicales con el swing de este rico mambo A mi pueblo, caramelito del campo Sal al balcón que voy por tu calle Cómprame ahora que ese día hace tarde que será A mi pueblo, caramelito del campo Oye angelito porque tiraste los caramelos que yo te di, te di A mi pueblo, caramelito del campo Música 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 Caramelito traigo del campo Caramelito del campo Cómprame que se me están acabando Caramelito del campo Caramelito bueno Caramelito del campo Cómprame este caramelo Caramelito del campo Que no vale más que un real Caramelito del campo Y por la calle voy pregonando Caramelito del campo Caramelo, 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 caramelo Aquí lo oyen Caramelo, caramelo Música Cómame ahora casera que me lo llevo Cómame que pruebe mi caramelo Le gusta panchita y le gusta carmelo Cómame que pruebe mi caramelo Prueba y tú verás que bueno Cómame que pruebe mi caramelo Vengo llegando sabor por el barrio entero Cómame que pruebe mi caramelo Y a ti que te gusta tanto mi canto Cómame que pruebe mi caramelo Pasa por aquí y llévame unos cuantos Prueba y tú verás que pruebe mi caramelo Ya se va el caramelo Te veo Prueba y tú verás que pruebe mi caramelo Prueba y tú verás que pruebe mi caramelo